ninguno de nosotros es santo y si se siente santo sería muy pobre porque no deja que Dios lo llene de su presencia pero también a veces en la iglesia hay fariseos hay escribas que nada más estamos viendo si se equivocó el de la lectura si no dijo bien la munición si los del canto no entraron en el momento si el obispo no se movió bien o se movió mal si estas palabras que dijo fueron ofensivas o no fueron ofensivas hoy existen muchos fariseos también en la iglesia o existimos muchos fariseos ojalá que nosotros no nos escandalicemos la verdadera religión y eso es lo que la enseñanza más bonita del evangelio es que Jesús no se fija en cosas ritualistas Jesús quiere que todo se salve y Jesús quiere que la religión la oración la eucaristía nuestros rezos nos lleven al encuentro del hermano nos lleven al encuentro de los demás cada vez que nosotros hacemos algo de bueno por un hermano sea quien sea eso es como una oración el ayudar y el tomar en cuenta a las demás personas y estar cerca de las demás personas y sobre todo de aquellos alejados de aquellos pecadores de aquellos que nunca vienen a la misa el acercarnos a ellos es como una oración es como una alabanza a Dios la verdadera religión no solamente nos hace acercarnos individualmente con Dios yo y Dios la verdadera religión me hace acercarme a Dios pero me lleva siempre a los demás me lleva a acercarme a los hermanos me lleva a ser caritativo con los demás no juzgues a tus familiares que no vienen a misa no juzgues a los muchachitos que ya no quieren saber nada de Dios ahorita me dio mucho gusto ver que entraron tres jovencitos uno venía con su cachucha no sé si estén sentados aquí y luego luego se la quitó y pasó también me distraigo a veces verdad como los fariseos pero me dio mucho gusto ver estos muchachitos que entran a veces en la familia podemos tachar a uno de los miembros porque no se acerca a la misa y podemos nosotros ser muy ritualistas y no ser caritativos con ellos lo más bonito no es juzgar es acercarnos a ellos a sus hijos o a sus hermanos o a sus parientes que no les gusta venir a misa los domingos no los obliguen pero trátalos con amor trátalos con paciencia trátalos con cariño y verás que un día te van a acompañar a la misa porque ven que lo que tú oras lo que tú escuchas lo vives y verás que un día te van a acompañar a la misa y verás que un día te van a acompañar a la misa y verás que un día te van a acompañar a la misa